bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de mega blender 3d en este como veis tenemos un fantástico modelado de un iron man fantástico y os gusta pues no mío no en este caso en otro vídeo tutorial puede que intentemos hacerlo pero en este caso me ido a la página web aquí tf3dm puntocom y aquí buscando pues se pueden encontrar todo tipo de modelos gratuitos que te puedes bajar en este caso no sé a quién pertenece pero bueno lo bajado simplemente para tener un modelado un poquito más especial para poder hacer entonces en lo que va a consistir este vídeo realmente no es en el modelado en sí sino en tener un modelo de interesante que llame para poder hacer lo siguiente hacer un compositing como hemos hecho aquí con que pues con el logo y con el modelado que tenemos pero realmente esto también es para otro vídeo lo que voy a mostrar es la utilidad de hacer un pequeño truco para poder hacer este compositing y otras cosas lo primero que tenemos que hacer es ver si estamos en cycles o en internal estamos en cycles y lo que me va a interesar de todo esto es cómo poner el fondo transparente entonces es una cosa muy tonta que los que trabajan a menudo con esto pues la saben pero que yo por ejemplo hasta hace poco no lo sabía lo había mirado alguna vez no había puesto pero bueno entonces lo que les voy a mostrar en este vídeo es cómo puedo hacer un render como ven aquí con el fondo transparente como ven no me sale el fondo transparente porque porque he hecho un compositing entonces me vengo a arrenda en result luego tres tendré que deshacer para que veamos el resultado que quiero y volvemos a hacer default y volvemos a hacer vale quiero que lo vean sin él sin la composición y aquí lo tenemos vale como hago esto en cycles en cycles nos venimos en las pestañas de él de la ventana de propiedades a donde pone la camarita vale a procesar render a procesar render entonces aquí lo que vamos a buscar si te si tenemos el menú en inglés buscaremos film y en film le daremos a transparente si lo tenemos en español es opciones de película que va a ser film y ponemos transparentar si lo quitamos f12 pues como veis no sale con un fondo lo cual nos puede fastidiar si lo queremos llevar a guin lo queremos llevar a cualquier otra cosa entonces le damos aquí a transparentar y tachán tenemos nuestro fondo transparente más cosas imaginemos bueno aparte porque esto tiene una ligera luz porque no debería de verse si no le he puesto la iluminación adecuada bueno eso es sencillo porque a la hora de aplicar el material porque a la hora de aplicar el material aquí también le hemos puesto un pequeño ambient oclusión vale lo que pasa es que el ambient oclusión se lo hemos puesto en se lo hemos puesto en internal vale si nos vamos a internal en esta misma ventana tenemos aquí aplicar ambient oclusión si lo veo se lo diré no perdón 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 vale no estamos en cycles en cycles y nos vamos al mundo aquí tenemos oclusión ambiental si en vez de ponerla al 1 la bajamos 0.40 0.38 pues vamos a tener que nuestro modelado se nos va a ver no se nos va a quedar a oscuras aunque no tengamos la iluminación adecuada y luego ya le ponemos la iluminación que queramos vale este es otro truco y este de aquí para transparentar vale ahora vamos a hacer lo mismo en internal en internal no funciona igual en internal también es en la misma ventana no vamos a procesar y en procesar nos hemos de ir a sombreado nos vamos aquí a sombreado y en sombreado tenemos aquí el alfa como cielo o como transparentar como veis aquí está más oculto si lo hago en internal como veis no tiene el fondo transparente pero si le doy aquí a transparentar f12 tendremos nuestro modelado ya transparente y luego para hacer el compositing aunque no es precisamente lo podemos hacer en internal no el cycle nos venimos aquí a la ventana de compositing compositing y aquí lo que vamos a hacer es meter una capa de procesamiento donde está nuestro procesado con el fondo transparente otra capa de procesamiento bueno otra capa de procesamiento no a ver si me deja vale un nodo de imagen donde aquí seleccionaremos la imagen que queremos de fondo y luego eso lo vamos a unir con un superponer alfa que lo tenemos en apretado mayúsculas a color y superponer con alfa vale cuando hagamos eso tenemos que tener el iron man en la parte de abajo y y lo que es el fondo en la parte de arriba lo tenemos a uno vale y yo aquí que bueno y esto luego lo metemos en el composite en la composición luego si apretó control mayúscula botón izquierdo nos aparece el visor con el cual supuestamente debería aparecer aquí no nos aparece ahora porque porque ponemos no usar modo si podemos usar nodos al cabo de cierto rato aquí nos debería aparecer el fondo con la composición no sé por qué la versión 2.75 a veces aparece a veces no es algo extraño vale entonces bien y aquí yo le he puesto luego un factor de escala que hacemos mayúsculas a y lo vamos buscando en distorsionar escala que simplemente es para poder cambiar la escala para que sea más pequeño y que no me tape y lo bueno del factor escala es que también tiene un factor traslación fijaros ahora ya sale esto para que lo veamos vale y con esto yo puedo aquí trasladar mi objeto de manera que ya está lo puedo subir o en nuestro caso lo puedo bajar y así tengo la composición una vez que tengo lo de usar nodos cuando apriete F12 Default directamente tendré esta composición que es la que vamos a utilizar como portada bueno pues espero que os haya gustado y os sean útiles mis comentarios y estos pequeños trucos de esta nueva sección de mi canal de youtube y bueno hasta el próximo vídeo